Primer tiempo 0 a 0 el perro y el pelotazo largo para Silvio Romero y cierra otra vez Galván La tiene Galván y la busca el perro Romero y va tocando corto saliendo con Soñora Soñora, pelota buena hacia la izquierda para que venga Silvio Romero El Chaco por adentro, engancha y pégale Adentro, buena pelota para Velasco ¡Soñora! ¡Gol! 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 ¡De Independiente Soñora! La pelota fue a la izquierda de Velasco para Silvio Romero Levantó la cabeza, un rebote Y Soñora con fortuna, Soñora de fuera del área Un rebote en un defensor descolocó al arquero Para abrir el marcador en un mal partido de Independiente en Parque Patricios Para levantar, para despertar a Independiente 37 minutos El rojo 1 Huracán 0 Alan Soñora buscando de afuera del área Rebotó en un hombre Descolocó al arquero Marcos Díaz Para abrir el marcador Para volver al triunfo El rojo 1 Soñora Huracán 0 37 La segunda y siguiente ¡Gol!